Préndalo, préndalo, préndalo Préndalo, préndalo Préndalo, préndalo Préndalo, préndalo Hyo, hoy lo ha秘idas Mirele cuando va a聽 la banda? El mejor va a prender mi base Mi base Argo algo es chuleta Argo algo es chuleta Mi barco, mi barco, agobar de chuleta Mi barco, mi barco, agobar de chuleta Prendelo, 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 prendelo Prendelo, 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 prendelo Paz, mi barco, agobar de chuleta Prendelo, 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 prendelo ¿Lo qué? Jordi Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo No vengas a decirme que tú me extrañas Yo no soy un palomo pa' creerte esa vaina Que te enamoraste y te olvidaste de él Mami, ni tú misma te lo puedes creer Ya me cansé de tu estúpido juego No me cogerás otra vez de pendejo Deja el engaño y tu tonto llanto Me duele la cabeza de tantos cachos Te daba de todo y te burlaste de mí No me llames Manny, venga por aquí Tú no vales nada, ingrata mujer Olvídate de mí y vuelve con él Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Eres falsa y mala en la cocina Te la pasas de compra y en una piscina Buena abusadora, no quiere trabajar Te gusta beber mucho y salí a bailar Y tengo que darte cuarto pa'l salón Tú eres una viva, un buen avión Vete de aquí, me rompiste el corazón Me llaman el venado y el santo cachón Te daba de todo, solo pensaba en ti Me dijiste te amo y de idiota te creí Eres muy mala, mentirosa, infiel Como te quise, nadie te va a querer Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo No te quiero a mi lado, yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Que te quieren quitar Manga tu tabla No te dejes matar Es que están puestos pa' ti Están puestos pa' ti Quieren desaparecerte Sácarte del país Saca tu manga tu tabla Que te van a quitar, no te dejes matar Sácala papá, dale pa' allá Mis enemigos celebran mi muerte, di que me mataron Porque me vienen una cara el sábado de corporal Pero te voy a explicar qué fue lo que sucedió Todavía no Así dijo San Pedro y me devolvió Sé que me porté como lunático Muchos se lo creyeron y se lloraba infonático Pero es verdad y que hay que te negar la visa Esos son unos cónsules paginita Pero hay muchos que te tienen en la lista Dios porque me puso y es el que me quita El chaleco que te quieren quitar Manga tu tabla No te dejes matar Es que están puestos pa' ti Están puestos pa' ti Quieren desaparecerte Sácarte del país Yo no tengo amigos, no confío en nadie Por el consejo que me dio la calle Los que te siguen que te pisotean Los primeros que se miran son esos que te rodean Te tiran los burros, te jolopean Y cuando hay un lío ninguno pelea Por eso mangué mi tabla y mi chaleco Demasiado pa' el amor, pa' los frescos Hay muchos que quieren darme muerte, muerte Secretos en la calle en verde Son un choro de paloma Me estoy sonando y ellos no Porque tengo pilema mi chula Que me quitan la rechura Y me hacen golo golo Porque me estoy buscando to' Porque estoy sonando y ellos no Porque tengo pilema mi chula Que me quitan la rechura Y me hacen golo golo Me hacen golo golo Me hacen golo golo Me hacen golo golo Lo fight Esto es pa' los demás cojo y pa' la gente que me quieren Tú te quichas porque tengo cuartos y tú no tienes Soy el tigre, bacano que rapo miles de mujeres Porque tengo la cotorra callejera que ellas quieren Porque esto no le paro, disparo miles de cienes Tienes caros, ropa cara y me tío en todos los uquenes Por más que hablen de mí, aquí nadie está en ustedes Y Dios que lo castigue por las demás que me tienen Tranquillados porque son muchos, desde el estado De más cojo como ustedes, yo no los quiero a mi lado De espaldas hablan mal de mí, después te piden casados Lo fight ¿Por qué me estoy buscando todo? ¿Por qué me estoy buscando todo? Yo no tengo que salir en tu revista Yo no tengo que me haga video Pero cuando yo subo a Tarima A ustedes les meto el dedo Yo no tengo que salir en tu revista Yo no tengo que me haga video Pero cuando yo subo a Tarima A ustedes les meto su dedo Y el nipo se busca Yo no tengo que salir en tu revista Yo no tengo que salir en tu revista Y no le paro que yo tengo el FTE Y no le paro que yo tengo el FTE Y no le paro que yo tengo el FTE Y no le paro que yo tengo el FTE En pícate de la botella, no beben vaso Que aquí en mi coro, todos tienen su mazo En generales, no somos razos como aquellos Que pa' que le dure, me venga el paso Después de aquí nos vamos pa' mi apartamento Tú con tu amiga trancado en el aposento Soy yo el primero del club, no te miento Que a todo lo que yo hago, todo el mundo se está atento Sub, sube pa'l VIP que te voy a pintar una rosa Vépetela como que tiene sed Y no le pare que yo tengo el FTE Sub, sub, sube pa'l VIP que te voy a pintar una rosa Vépetela como que tiene sed Y no le pare que yo tengo el FTE Yo no tengo que salir en tu revista Yo no tengo quien me haga video Pero cuando yo subo a tarima A ustedes le meto el dedo Yo no tengo que salir en tu revista Yo no tengo quien me haga video Pero cuando yo subo a tarima A ustedes le meto su dedo ¿Y el nipo se busca? No ¿El tipo viaja? No ¿Tiene sus mujeres? No No ¿Y el nipo se busca? No ¿El tipo viaja? No ¿Tiene sus mujeres? No No Bulto 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 No me dejo te rato que tú los quieres Bulto 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 Eh Bulto Eh Yo sé que a ti te gusta cuando suene Eh No me digas a mí que no te guste Ah A esa tipa le encanta Eh Bulto Eh Bulto Eh Yo sé que a ti te gusta cuando suene Eh No me digas a mí que no te gusta Eh A esa tipa le encanta Eh Bulto Eh Bulto Yo debo hacer A Le doy por detrás Se está buscando un par de nalgas Si se porta mal, le doy su pata Si está como él, se va a salvar Ella dice que está, está ratatá Pero si la agarra, no me va a aguantar Si me dice que va, la paso a buscar Pero no quiero bultos y vamos a matar Que tenemos piles de cuartos, eso es lo que se comenta Ya no hacemos líos ni empeñamos en compraventa Yo no estoy pendiente ni a los 15 ni a los 30 Tú y tu coro no tienen lo que tengo en mi cuenta Bulto, 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 bulto No me dejo tierra que tú lo quieres Bulto, 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 bulto Bulto, 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 yo sé que a ti te gusta cuando suene No me digas a mí que no te guste A esa tipa le encanta el Bulto, bulto, bulto Yo sé que a ti te gusta cuando suene No me digas a mí que no te gusta el A esa tipa le encanta el Bulto, bulto Mami, toma, mami, toma Toma cuarto pa' que coma Mami, dame, mami, dame Dame el top alito, yo mentame Yo soy feo, pero tengo Tengo cuarto y te mantengo No soy lolo ni mañengo Pero mira como vengo Vengo echando mi carrera Pasándole por la vera Y si la calle está dura Entonces coja por la acera Porque no sabía hablar No me sabía comportar Y en la discoteca Everybody say No me digas a mí que no te guste A esa tipa le encanta el Bulto, bulto Yo sé que a ti te gusta cuando suene No me digas a mí que no te guste A esa tipa le encanta el Bulto, bulto Oye que lo que No es que somos lo maduro ni na' Pero si el dembow está donde está de gracia Doblete y el cro Mejor conocido como los Pepe El cable Producio Producio El teniente en el bro El varón de ma' El combo los 15 Las mujeres que nacieron después del 2000 Ninguna son serias Será porque le gusta el Eh, 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 eh